Pochas con aroma de mujer Se deslizan por la cancha del Centro Cultural Alberdi Desde abril que las pisadas de estas bochófilas llegaron al club Para ser las primeras mujeres en practicar allí este deporte Entre lisas y rayadas nos encontramos con cuatro bochófilas del Centro Cultural Alberdi Entrenan todas las tardes, afinando la puntería y mejorando la técnica Entre mates y charlas, cada una nos cuenta cómo se acercó a este deporte Bueno, con el tema de las bochas empezamos hace bastante tiempo de que éramos niñas Porque, como te comentaba anteriormente, venimos de una familia bochófila Donde solamente jugaban las mujeres Comenzó desde que yo sé, mi abuela jugaba a las bochas Después mis tías, mi mamá Y bueno, al día acompañándole a ella, me gustó y comencé yo Después ella hizo lo mismo y ahí empezamos a jugar juntas Cuando empezamos a jugar nosotras juntas, también se unió a nosotras Mi marido, el marido de ella y bueno, jugábamos en equipo Después, viste cómo es el tema hombres-mujeres jugando Había como una rivalidad entre nosotros, nos separamos jugando Y se unió Carmen al equipo y ahí fue cuando empezamos a salir solas como mujeres, como equipo Este año, cuando nos trasladamos a jugar acá, cuando nosotros jugábamos para la vecina Roca San Espeña Se nos unió Eva Esa es nuestra historia bochófila, digamos Pero acá en este club, este año recién estamos Bueno, familia de mujeres bochófilas, ¿le gustaría que las siguientes generaciones lo sigan haciendo? ¿Lo ve improbable? Sí, no, no, incluso las incluimos un poco a ellas Están medias, lo pasa que tienen una edad que van para todos lados Pero sí, 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 yo creo que van a venir ellas, las niñas Bueno, yo hace ya más de 20 años que juego Yo comencé jugando a los bochos con mi esposo Donde, cuando me casé, me fui a vivir a Carolina del Potosí Comencé jugando con mi esposo allá En los campeonatos mixtos que se hacían Porque como es un pueblo chico Había poca diversión, digamos, para la familia Y uno de ellos era jugar a los bochos a los mixtos Que era vos jugabas y compartías todas las noches con todas las mujeres del pueblo, digamos Y los hombres Y desde ahí comencé yo a jugar, me gustaba Bueno, después tuve que venirme a vivir a Río Cuarto por los estudios de los chicos Y seguí jugando acá en Río Cuarto Pero después de muchos años Yo había, hacía como más de 20 años que había dejado de jugar Porque falleció mi esposo Entonces, bueno, yo después Era para mí una terapia Y comencé jugando en canchas así sintéticas En el Cruchacabuco Primero eran de conchillas Y después hicieron el piso sintético Y bueno, y de ahí seguí jugando Después estuve jugando para la vecina Roxas Peña Después estuve jugando para el Club Aipú Y este año, bueno, nos vinimos a jugar acá A este club Porque esos clubes ya directamente nos hacían bocha Del año casi 2000 Por ahí empecé Jugaba, yo vengo de otra asociación De la Asociación del Sur En mi club no había mujeres Así que me integraron entre los hombres En realidad me convocaron a un mixto Y así comencé Bueno, bueno, una calidad enorme Muy agradecida Tenemos a Dante O sea, que él sería nuestro técnico Bien, o sea Y sí, me gusta trabajar O sea, jugar entre mujeres Porque es la primera vez que me toca jugar en grupos ¿Se requiere de mucha técnica? Sí, tiene mucho Principalmente la concentración Bueno, el entrenamiento Como en todo deporte es todo En total más o menos somos 8 en la ciudad jugando Así que creo que por ahí entre 8 y 10 personas Que estamos federadas y estamos jugando ¿Cómo se cuida la bocha? Mira, las bochas las tenés que limpiar Por ejemplo, en las canchas sintéticas Les pasamos una esponja de esas de acero Las que usamos nosotros en la cocina Para lavar las ollas Bueno, esas Como vas a ver en las puntas de las canchas Hay esas esponjas Que se les saca la cera Porque estos pisos se enceran Se les pasa una cera Entonces hay que sacarle la cera a la bocha Porque el tanto pasar por esta nube Se pega mucho y la bocha no corre Igual cuando vas a bochar También se te pegan en las manos las bochas Las tienen impecables Sí, sí, tienen que estar las bochas limpias Ahora si vos querés jugar con las bochas sucias O sea, si a lo mejor arrimas una bocha Y te quedas corta Porque no le vas a dar la fuerza suficiente No va a correr como tiene que correr la bocha ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta Para que la bocha haga lo que uno desea? Y mira, hay que tener técnica Porque vos si por ahí le das un poquito de fuerza De más La bocha se te baja En estas canchas corren un montón Y si le aflojas El que le dé menos fuerza La bocha se te queda Así que sí o sí Tienes que tener más o menos O saber dónde ubicarte Porque no vos las ves a las canchas Así como son estas Que parece que van todas derechas Y no va toda la bocha derecha Tienen sus trampas Trata de conocerlas Sí, sí, hay que conocerlas Hay que tener un poquito de cancha Para jugarlas a las bochas Actualmente en todo el país No existe club Por más pequeño que sea Que no posea su canchita propia A este deporte lo practican Unas 200.000 personas De las cuales 50.000 Se encuentran federadas En 1.600 clubes En Río Cuarto Se abrió desde abril Una nueva oportunidad Para las mujeres bochófilas Y nosotros pasa que Trabajamos todo el día Así que esto es como Que es un cable a tierra O sea, viajamos Vamos para todos lados Nos juntamos con otras mujeres De los otros clubes De acá de Río Cuarto O de la misma zona Y no, es muy linda Es demasiado linda Si alguien quiere sumarse A participar con ustedes En los entrenamientos ¿Cómo puede ser? Sí, bueno Además está en agradecerles A ustedes que vinieron Para poder difundirlos Y decirles que No, acá no hay edades Ni, o sea No hay rivalidades El deporte es lo más sano Así que sí Lo importante sería Que se sumaran mujeres Niñas Hombres Niños Como lo están haciendo Acá hay un grupo lindo De chicos Así que la calidad Es enorme No hay diferencia social Que es lo importante también Porque por ahí a veces Eso quiere decir mucho Porque o no se anima Lo que sea No, serán bien verdes Bienvenidos Bocha en mano Se terminó la charla Y que arranque el juego Tremos en la charla Muy bien Gracias por ver el video.